Apologizing for lateness. Disculpándote por llegar tarde. En esta conversación, una amiga se disculpa por llegar tarde a la función de cine. So relax and listen. Así que por ahora, solo relájate y escucha. No te preocupes en tratar de entender cada una de las palabras, más bien trata de captar la idea general de la conversación. Así que empecemos. Sorry, I'm late. Have you been here long? For about 10 minutes. Not too bad. I'm sorry. I got stuck in traffic. The 8 o'clock show for Ghost is sold out. So I got tickets for Love Story. I hope that's okay. No, that's fine. They say it's very touching. How much do I owe you? How much do I owe you? Nothing. It's on me. Well, thanks. Next time it's my treat. Ok, now let's analyze the conversation. Ahora vamos a analizar la conversación. Voy a leer las oraciones en inglés y en español. Sorry, I'm late. Lamento llegar tarde. Sorry, I'm late. Have you been here long? Has estado aquí por mucho tiempo? Have you been here long? For about 10 minutes. Como por 10 minutos. For about 10 minutes. I'm sorry. I got stuck in traffic. Lo lamento. Me quedé atrapada en el tráfico. I'm sorry. I got stuck in traffic. The 8 o'clock show for Ghost is sold out. Se agotaron las entradas para la función de las 8 de la película Ghost. The 8 o'clock show for Ghost is sold out. So I got tickets for Love Story. Así que compré entradas para la película Love Story. So I got tickets for Love Story. I hope that's ok. Espero que no te moleste. I hope that's ok. That's fine. They say it's very touching. ¿Está bien? Dicen que es muy conmovedora. That's fine. They say it's very touching. How much do I owe you? ¿Cuánto te debo? How much do I owe you? Nothing. It's on me. Nada. Yo te invito. Nothing. It's on me. Well, thanks. Next time it's my treat. Ay, gracias. La próxima vez te invito yo. Well, thanks. Next time it's my treat. Okay, now listen and repeat. Ahora, escucha y repite. Por favor, haz el ejercicio en voz alta. Si no, tu pronunciación no va a mejorar. Así que te quiero escuchar, ¿sí? Okay. Sorry, I'm late. Have you been here long? For about 10 minutes. The 8 o'clock show for a ghost is sold out. So, I got tickets for a love story. I hope that's okay. That's fine. They say it's very touching. How much do I owe you? Nothing. It's on me. Well, thanks. Next time it's my treat. Okay, very good. Now let's practice. Ahora practiquemos. I'm part A and you are part B. Yo voy a leer la parte A y tú lees la parte B. Sorry, I'm late. Have you been here long? I'm sorry. I got stuck in traffic. I'm sorry. I got stuck in traffic. I got stuck in traffic. That's fine. They say it's very touching. ¿How much do I owe you? Well, thanks. Next time it's my treat. Okay, now I'm part B and you are part A. Ahora yo leo la parte B y tú lees la parte A. Here we go. One, two, three. For about ten minutes. Not too bad. The eight o'clock show for Ghost is sold out. So, I got tickets for Love Story. I hope that's okay. Nothing. It's on me. Very good and we've finished. Terminamos. But I have a question for you. Te tengo una pregunta. The question of the day. What's your favorite movie and why? ¿Cuál es tu película favorita y por qué? What's your favorite movie and why? Escribe tu respuesta en los comentarios que están aquí abajo. Si te gustó este video, por favor, danos un like. Y si quieres seguir practicando tu inglés, nos puedes encontrar en las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Cursos de Inglés ATS. Y en Twitter nos puedes encontrar como Cursos ATS. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.